Hola, mi nombre es Yulisa Peña, consultora de proyectos de la empresa SINERTESH. El día de hoy nos encontramos en nuestro punto de fabricación número 2, donde vamos a mostrarte un poco el proceso de transporte y cargue logístico de nuestros equipos cuando son medidas sobredimensionadas. En este caso vamos a transportar este filtro multimedia por vertical. Tiene unas medidas sobredimensionadas, un diámetro aproximado de 3 metros por un alto de 3.5 metros. ¿Dónde? Pues por sus maquillas no permite el ingreso dentro ni el transporte de contenedores cerrados. En esta ocasión pues lo vamos a manejar por lo que es nuestros contenedores BlackRack. Estos contenedores permiten el transporte en carga abierta marítima de equipos sobredimensionados. Este equipo que tenemos acá tiene unas medidas de 2,50 de ancho por 6 metros de largo. Lo cual pues nos va a permitir todo el transporte logístico del equipo sin ningún tipo de inconvenientes. Debemos tener en cuenta que estos equipos nos permiten o nos dan un plus como empresa, ya que no cualquier tipo de empresa va a manejar este tipo de transportes sobredimensionados. Ahora muy bien, Sinertech es una empresa completamente estandarizada que te va a permitir llevar equipos de pequeñas medidas hasta las más grandes medidas dependiendo tu necesidad. Recuerda que Sinertech tiene la solución logística para tu proyecto.